Saluda Buenas chicos No, no, que hagas tu saludo ¿Mi saludo? ¿El normal? Si Buenas a todos mis f... AHHHHH ¿Qué haces tío? Que coño antes tío Se te va la cabeza mucho tío ¿Quién te ha dicho que saludes? Tú me has dicho tú tío Ponlo en el vídeo eh Ponlo en el vídeo que lo has dicho tú ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Qué pasa? Que desde que soy Caibo no me respetas igual Hombre, yo te quiero igual Pero... Estás diferente eh Que me recuerdo a Mickey Mouse No sé por qué tío me veo y veo a Mickey Mouse Eres un mapache pelón ahora En fin chicos ¿Qué tal estás Slider? Estamos hoy en un vídeo de qué? De Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? ¿Vos juegas? ¿Jugas a Mario Kart? Un poquito, un poquito Me lo recomendó un colega y a partir de ahí Algún día... Bueno, bueno, bueno Pues vamos a jugar a Mario Kart Porque hoy tenemos un Gaby versus Sliver Sliver versus Gaby ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy guapo tío Lo ves con los ojos, ¿no? No sé qué vamos a hacer porque no me lo has dicho No, yo tampoco sé lo que vamos a hacer Pero en el día de hoy vamos a hacer un enfrentamiento de Papi Gaby versus Sliver Vamos a jugar contra la CPU en modo difícil Porque al fin y al cabo lo que importa es quien queda primero de los dos Y lo que vamos a hacer es coger En lo que... bueno, en fin, lo vamos a ver, a tomar por culo Yo me voy a... bueno Yo te voy a elegir el coche Tú me vas a elegir el personaje del coche Vale Y te voy a coger a un personaje que se parezca a ti ¿A mí? A ti Pues como yo te he cojo a uno que se parece a ti Te cogería... ¡El mapache! ¿Qué mapache tío? ¡El Mario mapache! ¡El Mario etanucho! ¡Ah, es verdad! Es verdad, no Pero ese estás acostumbrado a usarlo O sea que te voy a coger uno que te cueste más Te voy a coger a Canela Canela te pega bastante tío Claro, el Kiki no... Vale Alala Te voy a coger al osito corto del coche Al osito tetón Y me quedas yo Yo te voy a coger tío Aaaaaaa Es que claro Es que te... A ver si te voy a coger una combinación No, ya sé lo que voy a coger Lo que le cojo a todo el mundo ¡No tiene la Chikimoto tío! Estas son las normas Estas son las reglas Cuatro carreras Y bueno Ya que estamos Va a haber un vídeo en el canal de Slider también Conmigo Conmigo Entonces Vale, conmigo 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 Antes de nada Meta de like Los dos vídeos Mil likes Que si que si mil likes Los dos vídeos Estas flipando No llego a 500 Que si llegas A mil likes vas a llegar Si llegan los dos vídeos A mil likes ¿Qué? ¿Qué hacemos? Volvemos a grabar otro Salimos a la calle a las 5 de la tarde Que eso es bastante castigo Hostia con este calor es mucho tema Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado A ver Espera, espera Si Vale Pero ya caigo mal Oh caigo bien Si Hoy salió mal por estar atento a eso Vale estamos cruzados tío Vale 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 Venga Nelita No he cogido objeto tío No Roja no hombre Roja no No roja no Pues Tengo que evitar Que hace el tío ese tirando una verde para adelante tío Nooo Pero bueno como es tan lento tío Por ser lento me he comido tu roja No pasa nada chato Eh tío madre mía Como voy con mi vespa Por venecia Pase Madre mía como Te tengo, te tengo la roja La roja Que la come, que la come mucho No tío Bueno te tengo ya ahí Te tengo ahí ya Venga vamos Pero no vale usar los super hackeos Que usar los El pátalo Ay carita Ay carita Ay que rica vamos La bombita No puede ser esto Oye este coche no corre nada tío Tiene aceleración Yo sé que la aceleración no me vale para correr tío Ahí va Y te toca una bocina encima Pero que suerte tienes Ahí va Bueno bueno se puede todavía señores Vamos vamos Oye vas a tope con la moto eh Claro con mi moto patrullando por la ciudad Lo 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 Bueno ya te voy viendo Ya te voy viendo El pa' es que no quedan las monedas que llevo tío Hostia hay fuego No tiene que ser roja no viene a por mi tío No vale Eh que hijo de puta me pario Eh la verde La verde Oh la rojita No tiene plátano Que rico así de eso Buah tío De verdad ya me has jodido ahí Ya te tengo Ya te tengo aquí Te tengo aquí Oye no juegas con el minimapa tío No se ve nada No yo nunca juego con minimapa Póntelo Póntelo No me cago en todo tío Pero como es tan cerdo Que punterías caballi Ni los vaqueros de lo este Le vas a ganar esta eh Bueno ya la habían acabado la carrera Hombre Está ya bastante hecho Es que me han tocado cositas Ahora Venga buh tira la roja tío Buh tira la roja Tirala ya Vale bien 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 Vamos 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 Se puede se puede Se puede se puede No jodas tío Oh Eh Corre No Tío Casi Casi tío Que ha pasado que se ha apagado Ah amigo De la epicidad se ha ido la luz No no Te renta Este es un mapa intenso Es que me has puesto una combinación tío Que no corre Osea Pero es que Yo no te dije que a mi me pusieras una combinación medianamente buena No 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 Si en teoría la tuya es mala Pero La vida tío Lo que pasa es que si Oh ya Ya te la he hecho Me escapo me escapo Pa' delante pa' delante Como 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 rompo Las estadísticas Del tiempo Temporal Toma anda rompe esta Oh 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 Ja 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 Te ha gustado tío Ja 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 Vamos vamos Y te va una roja ¿No? Ah no no te va Uy que me caigo casi Vale 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 Yo ya voy primerazo aquí Escapado eh Te voy llorando un poquito ¿O qué pasa? Ja 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 Uy viene una roja Por el lado Dale por el lado Dale por el lado Me ha dado tío Se ha ido por delante Pero ¿Qué es esta balma? Ja 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 No hombre Los hacks tío Los hacks Venga No 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 le he liao Uy bomba Me libre Que suerte tienes Estoy para dar una roja Y junto a caer rayo tío Pero que asco Venga va 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 Demba va Vamos Demba va Vamos Yo de momento aquí Wendy va a topes Ya Wendy ¿No? La mía Eh si Hola buenas tardes Contacto con la gente Que tiene suerte Y le toca encaparos en esas cules Gracias Necesito que la hacéis uno Acaso te ha caído antes alguno Cabezón Eh Yo lo que pasa es que les esquiva muy bien Me han tirado uno Pero Ya Me he visto tus videos tutoriales Ah bueno. Si te has visto mis videos lo entiendo perfectamente jejejeje Vamos vamos Primero Primeraso Ojo eh Ojo que poco se habla de la paliza que te estoy metiendo señor Gabi Poco que poco se habla de que viene un caparse mas tuy 2 y que lo huelo No, 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 no huele a nada, yo aquí Oh, no, tío, me viene esa roja, me viene esa roja Pero por qué me doy con todo, tío Verás tú la roja, no, no ¡Ah, te has cubierto el plátano que dejé antes, tío! Tío, es que estoy mirando más tu pantalla que la mía Pues eso no vale, tío Tengo un bocinetti Venga, venga, que todavía te adelantan, todavía quedas peor ¡Oh, ahora, ahora sale, tío! ¡Ya he ganado! Bueno, 1-1, 1-1, empate a puntos, eh Hemos quedado 1-1 y 2-2, ambos Tuta mierda, tío Qué injusticia, coño Sí, sí, te ha salido un manel navarro muy interesante ¡Vamos! ¡Mira cómo salgo! ¡Mira cómo se nota el plan RK! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el plan RK aquí a tope, eso sí, eh! Ahí, ahí, haciendo... ¡Qué cerro, me has quitado el... Te he quitado el objetazo, aunque solo me ha tocado una moneda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, ¿qué haces, tío? ¿Qué estás ahí haciendo una pirueta con la moto? ¡Hija de puta! Bueno, bueno, señor Gaby, ¿qué te pasa, compañero? Que te están golpeando un poquito, ¿no? ¿Me cuentan? Sí, pero esto es la mía, esto es injusticia, tío Hombre, es que hay que saber escaparse, tío Pues yo no he visto videotutoriales de esto, ¿eh? Pues la verdad es que no, tío ¿Cómo escaparse en Mario Kart? ¡Uy, si le doy! ¡Dale, dale, dale! No le das Pero qué malo eres, Gaby Venga, venga, venga Un platanazo ahí puede ser muy clave, ¿eh? A no ser que te vayas por el otro lado porque no sabes hacer eso Efectivamente ¡Pero porque me la han caído un caparación ahora! Y me... Es que yo he visto el plátano y sabía que me lo iba a comer Y digo, joder Ha sido inteligente por tu parte Vale, voy a dejar aquí el... Queda una vuelta y esta me dicen por el fin ganillo que... ¡Ah! ¡Gano, gano, gano! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Que da otra vuelta! ¡Es verdad! Pensaba que era ya la última... No, tío Ah, vale, vas quinto Me viene una roja ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, compañeros? Me dicen por el fin ganillo que es la vuelta de la remontada No, 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 venga Viciados, sé que me apoyáis vosotros desde casa Se puede, se puede ¿Dónde vas? ¿Qué estás viendo, tío? Se llama el Benzema la canela Canela no conduce canela, la verdad, ¿eh? No No es canela, al final Tío, te ha caído de todo y aún así sigues primero Esto es ilegal Claro, tío Porque es que... ¡Eh! El rayo, tío, me ha quitado la bomba Me ha quitado el bombones, tío ¿Cómo vas tú, tío? Vas quinto Cuento de huepa Cuento de huepa Lo estamos trabajando Partido a partido Exacto, esto ya Me parece que... Que por puntos ya vas fastidiadísimo, tío Ya, ya está Mira, tío, la verde... Bueno, no, ¿pa qué? ¿Pa' qué? ¡Pa'lante! ¡Suuuuu! Te veo un poco apurado, la verdad Venga, haz el atajo, haz el atajo ahí Bien, 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 bien ¿Tú ya quedas esto? Bueno, bien, bien Has quedado... Muy mal, la verdad No te voy a mentir Has quedado bastante mal Estoy humillando, tío Después de... La primera carrera, bien Pero ahora ya... Te has quedado en el olvido Viste vieja gloria Osito gordo, estoy ganando Osito tetón, me cago en tu vida Estoy ganando en tu honor Que lo sepas No vale, porque tu coche tiene más aceleración Mi coche es un truño O sea, que no me pongas ninguna excusa Cuando te toque una roja me enfado, tío No Cometela, cómetela El desplato ¡Vamos! Se la ha comido, tío Cuando la lanzo, tío Así, así me gusta Pero mire, si me estás cogiendo en línea recta, tío Solo porque esta combinación no corre Venga, guapo ¡Uy! He fallado No, por listo Eso me pasa por cafre, tío La vida Es que te tengo que mandar al carrer Al carrer Te estoy cogiendo No, tío Aquí como no hay lag Pues he perdido la caja Maldito Maldito Mapache Le voy a ganar ¡Me la juego! Bien ¡Bien! ¡No! ¡Uy! ¡Qué haces! Quería lanzarte ahí un triplazo Te voy a tocar una roja, tío Me voy a enfadar Te voy a tocar una roja y me voy a enfadar, tío Verás Vale, si está bien, bien Lo tengo hechísimo, ¿eh? ¡Uy! El plátano Es que, tío Como no tienes el mapa puesto No sé si viene azul Y si viene azul No me puedo parar para liártela No, roja Bueno, estoy bien cubierto Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Uy, las verdes Uy, las verdes ¡Uy, las verdes! ¡Corre, Slider! ¡Corre, corre, tío! ¡Corre, osito, corre! Vale, bien La esquive Bueno, la esquive Anda, vaya ¡Una azulita ya, coño! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ya sí, tío! ¡No, no, no! Me ha girado por un tinto ahí ¡No, no! ¡Por liarla! ¡Ay, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy malado esto, eh! ¡Joder, tío! ¡Gaby, tío! ¡Gaby, no me quites la caja, eh! ¡Vamooos! ¡Ahí sí, tío! ¡Ahí sí! ¡Ahí te la he hecho! ¡No! ¿Qué te pasa, tío? ¡Me sale un puto de tu aparación ya, coño! ¡Es la última vuelta, eh! ¡Te veo, te veo profete! ¡Te veo mal! ¡Uy! ¡Qué chaga que te iba a dar! ¡Uy! Menos mal que están tocando rojas ¡Te llevan a tocar rojas! ¡Es que, me estoy jugando mucho! ¡Estoy jugando en medio de los retiros! ¡Está listo! ¡No! ¡No me vení! ¡Jaja! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vamonos! ¡Vamoooos! ¡Corre! ¡Noooooo! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tío! ¡Está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no hubiera sido por eso! Por esa noche que me he comido ahí, tío ¡Buah! ¡Ha estado! ¡Ja, ja, ja! Como que nos ha quedado comido mi verdecita para atrás Luego, si quieres, puedes poner la cámara lenta viendo como te golpea No, pero ha sido porque... ¿Por qué, tío? Porque me ha empujado... Porque un carril se ha levantado un trece madera y me he tenido que mover Pues nada, chicos Esto en una semana no pasaría, obviamente O sea, pero bueno Esto es lo que he podido He intentado jugar con toda la ilusión del mundo Al fin y al cabo, aquí estamos para participar, ¿no? Sí Aquí estamos para disfrutar y ya ¡Está muy bien, tío! ¡Así que nada! Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo con el cabecita Sliver Que han ido desde Wisconsin Sí, otra vez Segunda vez ya, eh Segunda vez ya Sí, tercera vez en tu canal Tercera vez en... Bueno, y cuarta esta tarde Cuarta esta tarde Madre mía Para estar en todos lados Y... Espero que os haya gustado mucho el vídeo Tenéis el canal de Sliver en la descripción El canal top de Mario Carocho El único que conozco Pero ese es más top Ese es más top Desde luego Claro Si es amigo tuyo es top Ya está, esto Y encima va con la camiseta de Mickey Mouse Más top Entonces... O sea que... Lo dejamos aquí Su vídeo también en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!